¿Conocen al gato gruñón? Si no, vean lo tierno que es. Este gato se ha vuelto viral y es sensación en internet, famoso por su rostro con el seño fruncido. Ya tiene su propia figura de cera en el Madame Tussauds de Washington, pero también se unió al elenco del musical Cats en su final en Broadway. En el Madame Tussauds, donde los personajes famosos se inmortalizan con una figura de cera, el gato gruñón se sentó junto a su doble de cera y fue fotografiado con varios expresidentes de Estados Unidos y en numerosos lugares presidenciales. Este famoso gato con cara de amargado también fue el invitado de honor en el cierre del exitoso musical de Broadway Cats. Su dueña Tabata Bundelsen, según informes, podría haber hecho una fortuna de hasta 100 millones de dólares gracias a su mascota y ha dicho que la expresión facial del gato gruñón es causada por enanismo felino.